Determinemos primero las funciones que caracterizan a los espacios de la edificación. Los suministros se mostrarán de morado, espacios los cuales brindan materia prima, materiales, comida, etc. para los espacios. Con color rojo mostramos la residencia temporal, espacio para las personas que van de paso por la edificación. De verde se encuentran los espacios de varias labores, gran cantidad de temas ocurrirán en estos espacios. Las diferentes funciones que tengan los espacios nos mostrarán qué tipo de labor se empleará. Los bloques amarillos representan el espacio central, elemento el cual reúne a todos los demás, de mayor importancia y epicentro de actividades. En la historia este espacio cambia, transformándose en diferentes funciones. En azul mostramos las zonas de salud e higiene, espacios usados para la atención médica, adicionalmente incluye los baños. En color naranja tenemos los espacios de residencias permanentes, personas que habitan la mayoría de su tiempo en el lugar y descansan la última día en el éste. Nuestra base de estudio es la abadía de San Galo. Aquí mostraremos las diferentes funciones que esta abarca y cómo se distribuye. Encontramos el eje central en amarillo. En el caso de San Galo es el asentamiento religioso, la iglesia. Es el espacio donde se llevan a cabo eventos importantes del calendario católico, lugar sagrado y de profundo respeto. Los demás espacios giran en torno a la iglesia como espacio central. El fin de este recinto es la iluminación espiritual. En residencias permanentes tenemos los espacios empleados para la estadía de los novicios, los monjes, el abad y los sirvientes. Como residencias temporales se definen como aquellos espacios empleados para peregrinos y visitantes. Como espacios de salubridad e higiene se incluyen la enfermería, los baños y el cuarto caliente. Como zona de suministros se catalogan los espacios destinados para la cría y tenencia de animales domésticos y la huerta. Como zonas laborales se definen los espacios como las capillas, cocinas, tabernas, talleres, bibliotecas, entre otros. De esta forma se pueden evidenciar como los habitantes de un monasterio benedictino se distribuyen para laburar y residir en diferentes espacios. Existe una jerarquización de los espacios de acuerdo a la importancia y rol de los individuos que los usan. A continuación se expondrá la cantidad de aire utilizada por cada uso en una bahía benedictina del medioevo. La cantidad de área es determinada por la cantidad de cubos destinados por uno. Como se puede evidenciar hay una gran cantidad de área en el espacio central, amarillo, en las zonas laborales, verde, y en los espacios de suministros, morado. La bahía se entiende como una edificación integral, la cual busca ser autosustentable al proveer suministros básicos producidos dentro de su propio número. Como también mediante la realización de diferentes actividades dentro de un mismo espacio convergente. Tomando los mismos módulos se analizará y representará una edificación contemporánea construida en altura, la cual también busca integrar diferentes actividades de forma similar a lo mostrado anteriormente. En los edificios actuales las zonas de suministros se encuentran alejadas de la edificación, es decir, la producción de alimentos y bienes básicos son producidas fuera del edificio. Sin embargo, su distribución se puede dar próximas a la edificación o en su parte comercial, por ejemplo, supermercados, centros comerciales y tiendas. Las zonas de salubridad e higiene se dividen en centros de salud y enfermerías auxiliares. Por otra parte, los baños se presentan en todos los tipos de usos, cambiando su caracterización colectiva a un espacio más privado. Las zonas laborales usualmente se presentan en espacios de oficinas, como también en la zona central, donde algunos trabajadores prestan sus servicios a otros individuos. También existen locales que brindan el espacio para diferentes actividades. Las residencias permanentes se conglomeran en unidades habitacionales, las cuales se localizan sobre el comercio y separadas de las residencias temporales. Por su parte, las residencias temporales se presentan como habitaciones de carácter comercial, en las cuales los individuos permanecen allí únicamente para pernoctar. La utilización de módulos que representen la caracterización de la arquitectura mediante su diferenciación por colores nos ayuda a comprender el desarrollo y la distribución de espacios óptimos con respecto a su funcionalidad mediante su jerarquización. Finalmente, al ver cómo se desarrolla la vida en las distintas disposiciones de los espacios que compone la arquitectura, podemos concluir que el carácter de las edificaciones define el estilo de vida de los individuos que la ocupan. De forma similar, la arquitectura se caracteriza por los usos que el hombre dispone de acuerdo a sus necesidades e intereses temporales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!